Buenos días Continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles En Buenos Días, Nicaragua Y hoy en el segmento de salud Vamos a platicar con nuestra estimada nutricionista Sabrina Espinosa Con ella vamos a platicar sobre la dislipidemia Y la alimentación Vamos a conocer de esto Y sobre todo como podemos mejorar Nuestra alimentación, nuestra calidad de vida Y nuestra salud Mi estimada Sabrina, buenos días, bienvenida Un gusto tenerla por acá Gracias Giovanni Gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo Realmente estos temas de salud Son muy importantes para ustedes Y nosotros como revista siempre nos preocupamos Por la salud de ustedes Va a dar la redundancia Ok, vamos a dar un breve resumen De lo que es la dislipidemia Giovanni Es una alteración de los niveles de lípidos O grasa y proteínas en sangre Incluyendo colesterol, triglicérido o ambos A veces en los exámenes de laboratorio Cuando nos lo hacemos Vemos como se alteran el colesterol Y los triglicéridos tan altísimos Entonces aquí esto, la combinación de esto O uno del otro es la dislipidemia ¿Verdad? Que puede ocasionar Es la principal causa de los problemas coronarios En el paciente ¿Verdad? De las cardiopatías isquémicas De los problemas de mala circulación Etcétera, etcétera Entonces es muy importante que mejoremos la alimentación Asimismo, cuando los triglicéridos en el examen están altos Esto es un indicio de que podemos tener inclusive Una alteración o daños en nuestro hígado En el vaso o bien en el páncreas Es lo que viene a ocasionar la pancreatitis ¿Y qué podemos nosotros sentir? Hormigueo en las manos y pies O en el cuerpo, en las piernas O bien de pronto amanecemos con la mano hinchada Como guantes O las piernas o los pies Entonces esto puede ser Y un efecto, ¿verdad? De que tenemos el colesterol, perdón Bastante alto Y esto, como les digo Puede llegar a ocasionar pancreatitis Muchas veces No nos imaginamos De las consecuencias Y causas Graves Que puede conllevar El hecho de tener una mala alimentación Así es Y hasta que nos vemos en un estado Que nos han diagnosticado Cierta enfermedad Comenzamos a cambiar En el caso de la dislipidemia Usted hacía mención Que esto obviamente se ve reflejado En diferentes manifestaciones Que podemos tener en el cuerpo ¿Cómo nosotros podemos reaccionar o cambiar? Cuando vemos que nos dan un resultado En el cual pues tenemos alterado Ya nuestro organismo Con obviamente esta alimentación no adecuada ¿Cómo podemos hacer este cambio? Que la dislipidemia desaparezca O que baje Pues que no sea este ataque Es que realmente puede invertirse Este problema, ¿verdad? El detalle es que nosotros Al inicio del libro de los pacientes Cambiemos el chip Es lo primero Porque lo ideal es Mejorar la calidad de vida Mejorar ese estilo de vida Que nosotros estamos llevando Porque esto tiene que ser Día de por vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros tenemos Que buscar cómo hacer? Primero, Giovanni Como decimos Proponernos que sí queremos Cambiar este estilo de vida malo Segundo Empezar a tomar agua Generalmente las personas Que presentan problemas De dislipidemia No consumen mucha agua Porque no les gusta Entonces, ¿a qué se van? A las bebidas cola A los jugos enlatados Y esto prácticamente Aumenta los niveles Tienen bastante sal Bastante azúcar Y esto va a subir Prácticamente Los niveles de azúcar en sangre Es lo que les estaba mencionando Puede ocasionar diabetes Problemas del hígado Y puede estar afectando Entonces, comenzar a tomar mucha agua Y también Empezar a incluir en la alimentación Es que yo ya como fruta Ok Pero están comiendo verduras Vegetales en nuestro país Gracias a Dios ¿Verdad? Que nos produce un sinnúmero De fruta Verduras, vegetales Hortalizas Excelente Y a veces nosotros Solo se la medio ponemos A la comida y se acabó Hacer una rica ensalada ¿Verdad? Incluyendo hasta los granos Giovanni Que por ejemplo Que le picamos Semilla de almendra La semilla de chilla Esparcida en una ensaladita Por ejemplo La pitaya Que es tan sabrosa Pedacitos de manzana O sea Incluirlo Y si es que no me gusta la ensalada Ok Pues consumámoslo Y como les digo a los pacientes Cuando ya está afectado el hígado Entonces hay que correr Giovanni ¿Verdad? Porque ya aparte de dislipidemia Hay afectación del hígado Y del vaso Entonces ya empezamos a sentir Que los dolores de cabeza Que los hormigueos Que la hinchazón de las manos Que los pies Y entonces Ya viene El caso más grave Que ya podría ser una pancreatitis Entonces tenemos que cuidarnos mucho Entonces Los vegetales Las frutas Las hortalizas Y que nuestro plato Porque no solo entra la alimentación Por la boquita Sino por la vista Vaya colorido ¿Verdad? Buscar aquellos alimentos Que tengan colores intensos Como por ejemplo Los de hojas verdes ¿Verdad? Oscuros Que son muy buenos Porque suben el sistema inmunológico Son antioxidantes Asimismo Los alimentos de color amarillo O anaranjado Que tienen caroteno Betacaroteno O la vitamina A Los ricos en vitamina C Que aquí existe un montón Ahorita tenemos el mamón ¿Verdad? Tenemos este Bueno el limón Que le echamos un poquito de limón A las cosas Inclusive al agua Para que le dé mayor sabor A los que no les gusta Entonces Alimentos ricos en vitamina C En vitamina D Por ejemplo el huevo Pero es muy importante Aquellas personas Que tienen el colesterol Demasiado alto Y ojo Puede ser que el colesterol Malo Que es el LDL Este muy alto Y el colesterol bueno Que es el HDL Este bajo Entonces Esto significa Que por eso mismo Hay dislipidemia Y como sube el colesterol Bueno Fácil Comiendo atún Comiendo sardina ¿Verdad? Haciendo ejercicio Comiendo aguacate O sea Grasa saludable Omega 3 Ahí tenemos las semillas Tenemos la linaza Que la venden en el mercado Un fresquito de linaza Con bastante canela Y clavo de olor Sin azúcar Le va a quedar muy bueno Y le va a ayudar A regular también Su sistema inmune Inclusive Para las personas Que tienen desorden Hormonal La linaza Es excelente Entonces Por eso es bueno Que nosotros Balanceemos la alimentación Por favor No quitemos El desayuno Que es muy importante Por favor No quitemos Ese carbohidrato Que sea de buena calidad Por supuesto Que si yo le meto En la mañana Una repostería Me desayuno eso Con una gaseosa O una repostería Con un refresco natural O sea Vamos comiendo Demasiado Este carbohidrato Yo creo que Usted todavía Fue muy suave Porque hay gente Que desayuna Una chivería Por mencionar Cualquiera Con una bebida Energética Ah si Grave Y ese desayuno Ya desayuné Bueno Usted ahorita me ayudó Pues porque quiero hacer Una pregunta En base a esto Que importante Lo que usted está mencionando Porque con todo lo que nos ha dicho Significa que la dislipidemia Se vuelve un enemigo silencioso Exacto Que te viene atacando el cuerpo Con todo lo que usted ha dicho Y cuando ya llega A manifestarse No es porque está iniciando Es porque ya hay un proceso El cual está muy avanzado Un ejemplo Nosotros los nicaragüenses Somos soperos Nos fascina la sopa Y lo primero que podemos decir Es que Vela La licenciada está diciendo De que podemos comer Vegetales De que podemos comer Algunos tipos de carne Bueno yo tomo sopa Yo ya me lancé Esa buena combinación Una sopa de cola Que divino Con tortilla Chilito Y un fresco de zanahoria Mi pregunta es la siguiente Usted dijo que Comerlo anaranjado Comerlo no comerlo Lo anaranjado No tomarlo Lo malo es que lo tomé Lo mejor sería comerlo Pero como sopero La sopa es buena O es mala Para poder llevar Un ámbito Un proceso De alimentación sana Porque hay gente Que le quiere sopa diario Esto es bueno O es malo Miren A ver Si nosotros hacemos Una sopa En verdad Una paillita pequeña No un porrón Verdad Porque a veces Le echamos hasta más agua Para que alcance Ahí no estamos tomando nada Si hacemos una sopita pequeña Y es como una sustancia Porque la cola Es muy buena Tomarla una vez A la semana una sopa No es malo Entonces con bastante verdura Pero comernos las verduras Y tomarnos la sopa No el poco de agua Sino que vaya concentrado Lo que Giovanni hizo Con su tortilla Ahí va el carbohidrato Excelente Lo malo fue Que se tomó Un refresco de zanahoria No es que sea malo Sino que la zanahoria Tiene azúcar concentrado Azúcar natural Más el azúcar Que le echaron Que debe haber quedado divino ¿Verdad? Pero preferiblemente Cuando vayan a tomar sopita Se toman su sopita Perdón Y después una limonada En la sopa Es muy importante Yo sé que muchos lo hacen Echarle limón Aranjagria Recordemos que la vitamina C Es muy buena La vitamina C El limón ¿Verdad? El ácido Para absorber Los nutrientes Que nosotros Le estamos poniendo A la sopa La verdura Las hortalizas Que de pronto Le ponemos Y si lo comemos Con aguacatito También Entonces ¿Qué podemos hacer? Para las personas Que tienen Mucho sobrepeso O obesidad Entonces Dejamos que se enfríe La sopa Giovanni Y le sacamos Esa grasita Encima Fácil La dejamos enfriar Le sacamos la grasita Y después La podemos tomar Porque esto Es muy importante Esa grasa Mis amigos Queridos Va para las arterias Entonces Esto es malo Para la salud Y peor aún Si nosotros Tomamos Y aunque muchos Digan eso es falso Claro que no es falso Nos tomamos Una sopaza rica Caliente Con algo helado La grasa Si nosotros Nosotros metemos La sopa La refrigeradora ¿Qué hace? Una nata de grasa Se satura Entonces Lo ideal ¿Me la puedo tomar Con un tecito? Excelente ¿Me la puedo tomar Con un poquito de café? Está bien Pero nada De bebidas cola Nada De como Giovannito Que está bien El refresco de zanahora Estuvo bien Mejor Para que no Me regale Y eso está como Cuando las personas Me dicen Pero usted me está hablando De hojas verdes Me dice una paciente En chiste Y en la catamal Y en la catamal Se lo come Le doy la hoja No ¿Verdad? Yo quiero comer marisco Entonces yo me la hice Una pizza de marisco Santo Dios A ver Esto es muy importante Giovanni El marisco Tanto la langosta El camarón Y esas cosas Tienen colesterol Guardadito Vamos a decirlo así Saturado Entonces Sube los niveles De colesterol Y triglicéridos En sangre O sea Si usted está sanito Y quiere tener Dislipidemia Cómase la pizza De marisco Que se come No me hagas caso Por favor Mejor vayan Donde nuestra invitada La nutricionista Sabrina Espinosa Donde la pueden contactar Porque algo que es preocupante Amigos televidentes Es que la dislipidemia Esto no se habla de adultos Si estamos escuchando Que esto es un enemigo silencioso Y es por la acumulación De una mala alimentación En varios En muchos años Esto puede ser En ya los adolescentes Esto puede ser En los ancianos En los ancianos En fin ¿Cómo la pueden contactar? Por favor Claro que sí Estamos como nutricionista clínica En redes sociales Nutricionista clínica Sabrina Espinosa Tanto en Instagram Como en Facebook O los números de la clínica Son el 2278-0996-8754-8755 Una llamadita Algún tema en especial Llaman a los chicos aquí Que siempre su revista Está pendiente de su salud Y aquí vamos a estarle apoyando Vamos a una pausa Y continuamos con más invitados Esta mañana de miércoles Buenos días en mi canal Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni 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 Gracias por ver el video.